Hola, bienvenidos a todos los que nos están viendo en esta décimo cuarta edición del Festival Internacional de Cortometraje SUBAC. Yo soy María Rodríguez y hoy tengo el gusto de entrevistar a Sofía Siller y a Sergio Vadillo, directores del cortometraje documental Azul. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Estamos como muy emocionados de estar aquí compartiendo y de estar en su festival, la verdad. No, al contrario, para nosotros es un honor tener participantes tan comprometidos y que se arriesguen a empezar a hacer audiovisuales. Entonces, bueno, empecemos con las preguntas. Platíquenme de qué trata su cortometraje. Azul es un documental autobiográfico que en un resumen habla de las enfermedades mentales, específicamente depresión y bipolaridad. Ok, perfecto. Creo que es un tema muy importante de darle una visibilidad, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron los principales retos que tuvieron al realizar este proyecto? Que pues es un tema delicado, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, fue un documental complicado. Para mí, yo fui quien hizo el guión y codirigí con Checo. Para mí lo más difícil fue el guión. Aunque el guión ya existía, es mi diario. Muchas cosas son mi diario y claro que tienes que reescribir, 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 cortar. Y es parte de hacer un guión, pero era difícil saber, exponerme tanto, saber hasta qué punto podía llegar. Y también que era un tema muy complejo y había muchos puntos de vista. Entonces, era difícil tener que exponer las cosas como en mi punto de vista y sin herida familiares. Y también sin mostrar todos los matices de lo que es una enfermedad mental. Fue una de las partes difíciles. También ponerlo en imágenes. Fue muy complicado porque no queríamos un documental que... No sé cómo decirlo. Tal vez tú tienes mejores palabras para eso. Pues mira, el documental, como lo comenta Sofía, yo estuve a cargo de como toda la parte, llamémosla técnica, toda la dirección técnica, la dirección fotográfica, edición, musicalización. Porque al final del día es su historia. Y que alguien te preste eso y que te deje entrar y que te abra la puerta a contarte, mira, así es la manera que me intenté suicidar. No es algo que digas, bueno. O sea, lo tienes que tocar con pinzas. Y como ella lo cuenta, era un documental de sanación también. Entonces uno tiene que permearse de lo que está pasando y percibirlo para que las imágenes también narren. Narren y nos den fuerza porque hay una escena, principalmente cuando hablamos del suicidio, que lo representamos. Sofía es bailarina de contemporáneo profesional. Y dijimos, pues la mejor manera es con el arte. Y estamos usando el arte para sanar. Y no vamos a poner una cuerda ni los clichés que pueden haber. Dentro del dolor también hay un alivio. Y lo buscamos, lo buscamos con el arte, lo buscamos conociendo y encontrándonos, topándonos con cuestiones. Entonces el crew fue muy pequeño y no porque quisiéramos, sino porque así lo exigía el proyecto. No podíamos tener gaffers ni seis, siete asistentes ni nada porque al final del día era, córtalo. Hoy no podemos trabajar porque hoy es lo que estoy estudiando, es muy fuerte para mí. Entonces, pues sí, en realidad creo que no fueron los retos, sino el documental en sí fue un reto todos los días hacer. Sí, por supuesto. Y pues quiero reconocerles el que hayan tomado esta difícil situación que son las enfermedades mentales y es la parte de la depresión y que la transformen en un catarsis y que lo expresen por el arte. Creo que eso, wow, me da mucho gusto. Bueno, creo que me comentabas un poco de cómo se abordaron las cosas y los temas, pero quiero saber un poco más sobre el proceso creativo. ¿Cómo fue? Pues fue una odisea. Una porque era la primera vez que yo estaba haciendo algo audiovisual. Soy una artista escénica, inclusive plástica, pero nunca me había, siempre fui fan del cine y de todo, pero nunca lo había hecho. Entonces, era como hablar otro idioma. Así hago arte, pero no hablo ese idioma. Todavía batallo. Entonces, esa fue la primera dificultad que tuvimos, que él hablaba un idioma y yo otro. Y tenía que hacerla entender desde mi punto de vista y él desde su punto de vista. Ese fue el proceso creativo. O sea, eso fue difícil en el proceso creativo. Después también, por ejemplo, como te digo, todo eso era un diario. Yo, cuando empecé a enfermarme, empecé a escribir muchísimo. Lo había sido. Y luego nos encontramos, de hecho, nos acabamos de conocer, cuando empezamos el documental, nos conocimos una clase de pueblos audiovisuales. Entonces, yo entré y les dije, ah, tengo esta historia. Y él aceptó hacerla conmigo. Entonces, él me guió mucho. Y fue a través del diario empezamos. Y después, con lo que yo iba escribiendo día con día, y lo que habíamos visto del pasado, empezamos a estructurarlo. Y de ahí empezamos a hablar sobre cómo se iba a ver en imágenes, como habíamos dicho antes. Cómo lo íbamos a plasmar visualmente. Y ese fue todo un tema porque decíamos, ¿cómo cuentas la historia? Y tuvimos gente que nos estuvo apoyando. Y claro que había gente, bueno, puede ser una dramatización. Puedes contarlo de cierta manera, de la otra. Y decidir eso fue difícil. También tuvimos que hacerlo en 10 minutos. Esa era obligatoria. No podíamos pasarnos de 10 minutos. Ahí yo tuve el primer sketch del documental. Eran tres perspectivas. Terminé haciendo la una porque eran solo 10 minutos. Cortarlo fue otro rollo. Decir las palabras exactas para dar la idea en tan poco tiempo de que era toda una vida, ¿no? Era el 20, en ese momento eran 25 años. Y tenía que contar toda mi vida en 10 minutos. Bueno, cierta parte, pero una parte muy compleja y una parte que vivo desde niña. Entonces ahí fue todo un trabajo. Y como te digo, el guión es escribir y luego borrar y reescribir y acomodar y editar y cortar y poner. Y ese fue mi trabajo, el tuyo. Pues mira, yo la verdad que llevo 10 años trabajando en audiovisuales. Trabajo de freelance como director de foto. He trabajado mucho en publicidades. Ya estaban cortometrajes, grandes, pequeños. He ganado concursos y todo esto. Entonces esto a mí ya me había dado mucho recorrido para que en el momento que la conozco, pues literalmente casi había días que nada más nos dedicamos a sesión de clases, ¿no? De que mira, te presenta Roema aquí. Así, o sea, o ve esta película o ve esto. Y a mí a veces eso me frenaba porque, pues como dice ella, ¿no? Pues tú dices, esta referencia o este movimiento de cámara o voy a hacer esto o voy a hacer... Y pues te tienes que detener porque te das cuenta que no lo hablas. Pero al final del día, como ella lo dice, no se trata de un idioma ni audiovisual ni artístico de la pintura ni de escénico, sino se trata del mismo idioma del arte. Si tú tienes algo que comunicar, lo vas a comunicar en cualquier tipo de arte. Y eso fue lo que a mí me aprendí mucho, ¿no? Porque había hecho muchos cortometrajes, muchos documentales, pero nunca me había concentrado en quitarse el ojo de la cámara y voltear a ver el panorama, ¿no? O sea, quitar la mirilla y decir, oye, la persona con la que estoy trabajando está sintiendo, está sufriendo. Y eso es algo que creo que en un documentalista debe ser lo más importante, que tengas ese sentido humano y sepas dónde parar, sepas dónde seguir, sepas hasta dónde va tu arte o hasta dónde va lo que tú quieres mostrar y lo que se debe demostrar. Y también, como lo que decía Sofía, saber qué palabras deben ser correctas, tal vez, y no jugar con un objeto para tú tener ahorita festivales o el arte y todo eso, ¿no? Hay una responsabilidad con las personas que estás trabajando y hay una responsabilidad tuya porque a mí personalmente también me permió y me hizo sentir. Claro que no es la magnitud de lo que ella sentía, pero la conexión que debe haber entre una imagen y la proyección debe de ser lo más importante y a raíz de eso en futuros proyectos he intentado trabajar eso y créeme que ha sido algo muy gratificante encontrar un proyecto que puedas no nada más desplayarte técnicamente hablando, sino emocionalmente y físicamente y mentalmente y te comento, es como todo un cambio radical en tu mente y llevo 10 años haciendo lo mismo, no mal, sino diferente y a partir de yo creo que la siguiente etapa de mi vida me quiero dedicar más a sentir las cosas, no nada más a filmarlas y guardarlas en un terabyte. Sí, claro, ¿no? Creo que es de reconocerse que llevas tanto tiempo en el gremio de los audiovisuales y también se reconoce mucho que no es un secreto que los documentales, yo a mi consideración, es de los proyectos más complicados porque como tú dices, ¿no? El hecho de no solo fijarnos en lo que es en un guión, en lo que es lo técnico o muchas veces en las producciones que son de otras categorías que ya es como algo muy, muy, muy planeado, sino el hecho de voltear a ver y de sentir y de poder interpretar en el momento, ¿no? y creo que eso se admira mucho. Este, y bueno, creo que ya la última pregunta que ha sido, que hemos tocado un poquito en cada pregunta es ¿qué esperan que se lleve la gente al ver el cortometraje azul? Pues mira, es algo que hemos platicado mucho cuando lo realizamos, como te comentaba, fue para un proyecto que el premio era que iba a ser una proyección aquí en Coahuila y estar en Film y Latino, que ya es mucho, ¿no? Bastante. Y después de eso yo me tomé la tarea también de trabajar con un poco de gestión y de producción y entonces escribí en Film en Film Freeway y de la nada ya pasó casi un año y ha tenido diez laureles, ¿no? Nos ha tocado de todo cuando se estrenó y cuando empezó hay gente que nos comenta todavía oye, me encantó tu documental lo podemos usar de referencia y yo no, yo te paso el Use Eternation de referencia o sea, yo no soy nadie. Oye, muchas gracias, a mí me pasaba que yo lo lo codirigí y yo pues no tengo nada que ver pero me escribían oye, la verdad lo que vi me ayudó mucho en esta cuarentena tuve muchos problemas me di cuenta que no estoy solo y lo hemos comentado mucho que no nos dimos cuenta del impacto y del nivel que nosotros teníamos al mostrar algo lo hicimos como con corazón y con amor pero la gente se está llevando cosas bonitas la gente se está llevando este bueno, me gusta pensar que la gente se está llevando eso, se está llevando una ternura y el saber y el saber que en este problema la directora está viviendo que es una enfermedad y es un tabú que no estamos solos y que podemos salir adelante y que hay gente que está sufriendo lo mismo que nosotros pero el perdón la reconciliación la terapia el apoyo de la familia son como los pilares y cada quien o nuestra catarsis fue en este caso el arte pero si a ti te encanta hacer deporte este natación lo que tú quieras hazlo y vas a salir adelante y no estás solo creo que es lo principal que nosotros creemos que se ha proyectado si yo creo que tal vez para mi como es algo tan personal este no no esperaba mucho de la gente o sea de las personas yo sé que el cine es para compartir probablemente casi siempre el arte es para compartir pero nació en una necesidad de esa nación este hay veces que uno yo como creadora y en diferentes formatos yo lo que hago es creo y después juzgo y pienso y me doy cuenta que pasó o sea eso es muy chistoso o escribo o pito o bailo o fotografío inclusive en ese tiempo yo grababa cosas que agarrábamos son fotografías mías este grabaciones mías que yo me hacía sola no las entendía por qué pero yo las hacía entonces nació de que yo quería sanar y sigo sanando y sane a través de este documental hay gente que escribe cartas hay gente que hace deporte o eso yo lo hice a través de una cámara de una cámara una pluma y un cuaderno este entonces es así y después maravilloso que mi sanación o mi proceso de sanación ayudó a y sigue ayudando a personas a sanar o a darse cuenta que este que hay un problema que no están solos igual que somos muchos que estamos en silencio y si lo hablamos y si yo lo hablé ellos se dan cuenta que podemos hablarlo y no pasa nada es una enfermedad es como tener diabetes o estar hipertenso es una enfermedad y ya y no te define como persona no te define lo que haces o lo que eres y puedes seguir adelante y es chistoso porque también una de las preguntas es ¿cómo hiciste para estar bien? después de ese documental ¿no? la gente quiere más quiere ver cómo lo resolvemos este yo en ese momento no podía yo volví a tener una crisis en el 2020 de depresión muy severa pero a mí pero ese documental fue parte de y yo eso es lo que espero creo que si pudiera ponerlo en algo personal quisiera que las personas que pasen por lo mismo y vean mi documental se ayuden a empezar un proceso de sanación creo que eso sería a mí lo que yo espero sí claro creo que creo que creo que lo que ustedes están haciendo es es este muy muy bueno honestamente creo que es muy bueno y yo considero que si las personas que vayan a ver su documental van a replantearse muchas cosas y van a reflexionar muchas cosas que no todos los días queremos o podemos pensar este pues muchas gracias por su tiempo muchas gracias por compartirnos sobre su cortometraje les deseo mis mayores éxitos y nos vemos en la próxima edición muchas gracias muchas gracias por tenernos gracias por considerarnos sí al contrario gracias 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 por ver el video.